Hola mi gente, mire, tuve un accidente con esta planta y el accidente es que mire, esta planta ya aquí se le fue todo lo que se llama, usted sabe, hablando vulgarmente se le fue el culo y voy a ponerla en esto que es de otra cosa, pero provisionalmente la voy a poner aquí para ver si se me salva mi planta porque, ay, 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 esta planta es de mala madre ay, 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 mire, soltó todo, mire, mire, ve todo eso, vamos a ver como yo la pongo, tengo tierra por aquí, vamos a echarle aquí esto es un videito de emergencia y quisiera que se me salve esta planta, no tengo más tierra aquí porque esto está pasando así me pasó así de momento y no estoy preparada es decir que vamos a ver como yo sacaría esta planta, ay, mi madre ay, 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 uy, 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 auxilio, auxilio tremendo accidente vamos a ver mire esta planta, mire usted ve eso, ya eso no sirve, eso está podrido pero no puedo dejar la planta aquí dentro de esto porque esto no tiene esto no tiene huequitos esto no tiene huequitos aquí abajo es decir que tengo que sacar la planta obligatoriamente y mire, ya aquí se le están cayendo vamos a ponerla por aquí vamos a ponerla aquí mismo aquí mismo la voy a poner y vamos a seguir por aquí aquí mismo, ay, Dios mío ay, Dios mío ay, vamos a ver plantita que no se me dañe mucho bueno la parte mire toda esa parte era la parte de abajo se la voy a dejar ahí se la voy a dejar ahí mismo esto es de emergencia sin guantes o nada y vamos a parar un poquito para ver que no se entre mucho pues mire mi gente eso fue todo lo que yo pude salvar de la planta así que vamos a dejarlo hasta aquí me voy a seguir dándole vuelta voy a dejarlo hasta ahí la planta mire esto fue lo que salvé